Bienvenidos a Reviews 5 estrellas, hoy toca una comparativa entre los Realme Boots Air 2 Neo y los Realme Boots Air 2, modelos muy parecidos en características técnicas y que muchos de vosotros ya me estáis empezando a preguntar cual de los dos es mejor, diferencias entre ellos hay pocas, pero las pocas que hay van a ser suficientes para decantaros por un modelo u otro, chicos y chicas, comenzamos. Los Air 2 a mi criterio nos vienen presentados de una manera un poco más premium y más cuidada, por la parte exterior ambas cajas comparten el mismo diseño y son muy parecidas, las dimensiones son de un tamaño notablemente más pequeño en la de los Neo, aunque el material, que es de cartón en las dos cajas, es mucho menos resistente ya que es muy fino, en la de los Air 2 el cartón es mucho más grueso y resistente. Cuando las abrimos la presentación es completamente diferente, los auriculares de los Air 2 nos vienen dentro del estuche y en los Neo los auriculares vienen separados, los accesorios que nos incluyen son los mismos, cables de carga y almohadillas, respecto a los cables de carga son exactamente idénticos, por otro lado, las almohadillas son del mismo tamaño, SM y L y lo que se diferencian es en la forma, las de los Air 2 son ovaladas dado que la zona por donde sale el sonido tiene dicha forma, las de los Neo son completamente circulares y tienen un color amarillo por la zona donde se introducen en los auriculares. Entramos en los dos apartados más diferenciales de toda la comparativa, que son los de diseño de los estuches y de los auriculares, comencemos por el de los estuches que en cuanto a forma no tienen nada que ver uno con el otro, el de los Air Dots es casi redondeado en su totalidad y el de los Neo tiene una forma muy ovalada, otra diferencia muy visible es la tonalidad del color, en los Air Dots tenemos un efecto espejo que le da un toque más premium, pero como contra, se araña con mucha facilidad, al tacto es muy suave, en los Neo el tono es mate, por lo cual se araña mucho menos y la sensación al tacto es como áspera. El material del que están hechos es plástico, pero el de los Air Dots da la sensación de tener una calidad superior y estar mejor construido, sobre todo digo esto, por la bisagra, ya que es más dura y la tapa se mantiene fija en la apertura, en los Neo la tapa se viene abajo nada más inclinarlo un poco y esto es muy molesto porque hay veces que vas a colocar a los auriculares y se cierra de golpe, en común tienen el puerto de carga tipo C, un botón que realiza la misma función en ambos estuches y un solo piloto LED que es visible. A simple vista, ¿cuál dirías tú que es más ligero en cuanto a peso? Te dejo unos segundos para que lo pienses. Pues es más ligero el estuche de los Air Dots, pese a que en dimensiones es un poco más grande, si los auriculares dentro pesan 37 gramos y 34 respectivamente y con los auriculares dentro 45 y 42. De largo miden 5,6 y 5,8, de ancho 4,4 y 5,9 y el grosor es de 3,2 y 2,2. Los dos estuches son perfectamente aptos para llevarlos en un bolsillo, el de los Air Dots es más grande y por lo tanto va a ocupar un poco más de espacio, en cambio el de los Neo tiene un grosor mayor por lo cual va a sobresalir un poco más del pantalón. La forma de los auriculares también es completamente diferente, los Neo cuentan con un diseño de botón y los Air Dots de bastón o patilla, las formas que tienen más adelante veremos que afectan al ajuste y la comodidad. De los dos modelos contamos con dos micrófonos situados en diferentes lugares, el micrófono que tiene la función de cancelar el ruido en los Air Dots está mal colocado ya que aquí se encuentra su zona táctil y si activamos el modo transparencia y pulsamos dicha zona notaremos un ruido. En los Neo este micrófono está colocado por encima de su zona táctil por lo cual nos genera este pequeño problema. El otro micrófono que es el que capta nuestra voz en los Air Dots lo tenemos situado en la zona inferior de la patilla así que para hablar lo tendremos más cerca de nuestra boca, los Neo al tener un diseño diferente está unos centímetros más alejado. También detecté que la zona táctil de los Air Dots no está del todo bien delimitada ya que por la zona donde tiene la perla y por los laterales detecta cualquier toque que se realice y hay veces que al recolocar los auriculares si los cogemos de esta zona van a activar la función que tengamos asignada en una pulsación larga. Esto se soluciona acostumbrándose y manipulándolos por la parte inferior de la patilla. Los Neo al tener unos bordes considerables se pueden manipular mejor y no se toca de ninguna forma la zona táctil. Una de las diferencias más significativas y por la que mucha gente puede decantarse por los Air Dots es que este modelo incorpora un sensor de proximidad y su funcionamiento es correcto. Los Neo no tienen esta función. Las dimensiones no las voy a decir porque las formas son completamente diferentes. Si queréis saber las dimensiones os dejaré en la descripción sus respectivas reviews individuales. El peso sí que considero que es necesario deciroslo. Los Air Dots pesan 4 gramos y los Neo están en torno a los 5. Como ya muchos sabréis ninguno de estos modelos incorpora un piloto LED en los auriculares. Esto hay gente que dice que ya no hace falta añadirlo y que les da un toque más antiguo a los auriculares. Yo lo que os digo es que los Air Dots, por ejemplo, cuando están en el modo emparejamiento no emiten ningún pitido. Y si a esto le añadimos que no tenemos ningún piloto LED, hay veces que cuando están fuera del estuche no saben si se han apagado automáticamente o están en dicho modo. Los Neo, cuando están en el modo emparejamiento emiten constantemente una serie de pitidos. En los estuches solamente tenemos un piloto LED, así que la precisión para saber en qué estado se encuentra la batería sin necesidad de entrar en la app a consultarlo no es buena. La diferencia aquí está en que el estuche de los Air Dots, cuando la batería está por debajo del 30%, su piloto LED se ilumina en rojo y los Neo hacen esto cuando la batería es inferior al 20%. Además, hay otra importante diferencia cuando los estuches ya no pueden cargar mal los auriculares, el de los Air Dots parpadea rápidamente su piloto LED en rojo y es capaz de encender los auriculares pero no de apagarlos. En cambio, en los Neo no se ilumina su piloto LED pero sí es capaz el estuche de encenderlos y apagarlos. Antes os he comentado que la forma que tienen influye mucho en el ajuste y la comodidad. ¿Y por qué influye? Te preguntarás. Pues mirad, los Neo, al estar todo su cuerpo en contacto con nuestra oreja y al ser su forma ergonómica, agarran más y hace que el ajuste sea más seguro. Esto lo he notado sobre todo a la hora de salir a correr. Con los Air Dots también he podido salir a correr y en general su ajuste es bueno, pero la sensación es de que tienen una ergonomía menor y que al cabezal le falta una forma más ovalada y angulada. Ahora bien, la comodidad me ha gustado bastante más en los Air Dots ya que pesan menos y el cabezal solo está en contacto por la parte inferior. Los Neo están en contacto por toda la oreja y esto hace que cuando los tenemos un rato largo puestos puedan llegar a molestar. Respecto a la protección IPX, ambos disponen de protección IPX5 y han pasado perfectamente la prueba donde les he pulverizado agua. Los apartados que nos encontramos en la app Realme Link con la que es compatible los dos modelos son casi los mismos. Los Air Dots, al tener sensor de proximidad, tienen un apartado específico para poder desactivarlo o activarlo. Esta es la única diferencia que vemos en la app. Como información adicional, cuando salieron estos modelos, al parecer, en iOS, la app no era compatible, pero ya me ha saltado en ambos modelos una actualización de Fireware en la que dice que ya son compatibles con la app de iOS en pantalla. Os estaré poniendo la nota informativa. Las funciones que podemos activar también son casi las mismas. La única diferencia es que los Neo se pueden encender manualmente, cosa que los Air Dots no pueden hacer. Al activar una función, los Neo dejan la música en segundo plano para que así podamos escuchar correctamente la confirmación de que la función se ha activado. Los Air Dots no hacen esto y cuando tenemos la música muy alta y activamos una función, los pitidos no se escuchan con claridad. Por lo tanto, puede que haya veces que al activar el control de ruido, no perciemos la voz indicadora. Por último, los toques que hay que dar para activar las funciones son exactamente los mismos. Doble toque, triple toque y pulsación larga. El chip Realme R2 es el que incorporan ambos modelos. Este chip es el último que ha lanzado Realme para sus auriculares y sustituye al chip Realme R1, que es el que incorporan los modelos anteriores a estos. La sincronización de la música es exactamente igual al meter y sacar un auricular con la tapa abierta. En ningún modelo escucharemos pitido. La cosa cambia cuando metemos un auricular, cerramos la tapa y lo sacamos. En este proceso, los Neo emiten un ligero pitido casi inapreciable y los Air Dots no emiten ningún pitido. En general, los dos van muy bien en este sentido y la sincronización es muy rápida. Ojo aquí, porque voy a deciros una diferencia muy importante que he detectado. Los Air Dots, cuando por ejemplo activamos el modo de transparencia y apagamos los auriculares, al encenderlos de nuevo siguen en dicho modo. O sea que tienen, por así decirlo, memoria. Los Neo no tienen memoria y cada vez que los encendamos, por defecto, el modo de cancelación de ruido va a estar activado. El proceso de encendido y apagado es exactamente igual. Para encenderlos, abriremos la tapa y comenzarán a entrar en el modo emparejamiento. Para apagarlos, hay que meterlos en el estuche y cerrar la tapa. Aquí no hay ninguna diferencia. Cancelación de ruido activa y modo transparencia. Dos funciones muy importantes que seguro que queréis saber en qué modelo van mejor. Después de estar probándolos un gran rato, he llegado a una curiosa conclusión. Los Neo cancelan el ruido del exterior más que los Air Dots. Y uno de los motivos por el cual es mejor en esta función es porque pasivamente ya cancelan bastante el ruido. La forma que tienen hace tapar todo el orificio de la oreja y esto ayuda a que la cancelación sea mejor. Con el modo transparencia pasa todo lo contrario. Los Air Dots, al no tapar todo el orificio de la oreja, el ruido del exterior entra con más facilidad. Por lo tanto, lo escucharemos con un poco más de amplitud en este modelo. La calidad del sonido ha sido el apartado más fácil de analizar en esta comparativa. Los dos modelos se escuchan muy bien, pero hay una diferencia muy clara en el sonido. Y es que en los Neo predominan mucho las frecuencias graves. Y en los Air Dots hay un equilibrio mayor en las distintas frecuencias. Voy a comentaros brevemente las diferencias que he detectado en los diferentes modos de cualización que disponen. En el modo Boost Bass, el bajo de los Neo es extra contundente y en los Air Dots se aprecia con mucha menos contundencia. Las medias y agudas están más o menos igual de bajadas. En el modo dinámico, el bajo de los Neo sigue siendo contundente y el de los Air Dots es correcto. Ni muy contundente ni poco contundente. Los instrumentos aquí se escuchan con más presencia y más naturalidad en los Air Dots. Además, la separación la han notado mejor en este modelo. Y creo que esto pasa porque en los Neo, el bajo, se come un poco la presencia de los instrumentos. En el modo fuerte, los Air Dots tienen un sonido muy, muy plano, donde da prioridad a las medias y agudas, siendo el bajo muy poco contundente. Los Neo, en cambio, tienen un bajo más contundente. En este modo, están muy parejos en frecuencias agudas, pero las medias me han gustado más en los Air Dots. El volumen máximo que alcanzan con el reforzador de volumen activado es superior en los Air Dots. Aún así, los dos se escuchan altos. En resumen, si queréis un bajo extra contundente y necesitáis ese boom, sin ninguna duda tenéis que elegir los Neo. Y si queréis un bajo bastante menos contundente, pero unos instrumentos y unas voces con más presencia y más nitidez, los Air Dots son tus auriculares. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares. Realme Boots Air Dots Neo, sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares. Realme Boots Air Dots Neo, con un ventilador de fondo cerca de mí, generando ruido. Como habéis podido escuchar, mi voz se percibe con una amplificación mucho mayor y con más claridad en el micrófono de los Air Dots. Pero en contra, el ruido de fondo se acopla un poco más. La capacidad de ambos estuches es de 400 mAh. Y la capacidad de los auriculares es de 40 en los Neo y en los Air Dots no he encontrado este dato, pero supongo que rondará los 40 mAh como en los Neo. El tiempo que tardan en cargar los estuches de 0 en los Neo ha sido de 1 hora y 20 minutos y en los Air Dots de 1 hora y 22 minutos. Los ciclos de carga que he obtenido con los estuches han sido de 3,2 ciclos en los Neo y en los Air Dots 3,7 ciclos. El tiempo en cargar los auriculares de 0 en los estuches no se puede comprobar en ninguno de los dos modelos. El tiempo reproduciendo música continuamente al 100% de volumen cargando el auricular derecho solamente 10 minutos ha sido de 51 minutos en los Neo y de 1 hora y 15 minutos en los Air Dots. El tiempo reproduciendo música continuamente al 100% de volumen que me han dado los auriculares cargado desde el 100% de batería ha sido de 5 horas y 29 minutos en los Neo y 4 horas y 15 minutos en los Air Dots. Con el modo normal activado y el reforzador de volumen también. Con el modo ANC y el reforzador de volumen activado en los Neo he obtenido 4 horas y 18 minutos y en los Air Dots 3 horas y 51 minutos. Y con el modo normal activado y el reforzador de volumen no activado el tiempo ha sido de 5 horas y 45 minutos en los Neo y de 4 horas y 42 minutos en los Air Dots. En Amazon México todavía no han llegado estos modelos. En cuanto estén a la venta en esta página tendré los links en la descripción. En Amazon España los Neo están por 40€ y los Air Dots por unos 50€. En AliExpress es donde más baratos se encuentran y por el precio que están ambos me parecen una gran opción de compra. Los Neo cuestan 27€ unos 660 pesos mexicanos y los Air Dots se encuentran por más o menos unos 33€. En pesos mexicanos 810€. También os voy a dejar en la descripción funda de silicona por si queréis proteger el estuche de carga. Recomiendo que la compréis sobre todo si os decantáis por los Air Dots. Ahora os toca a vosotros decirme en comentarios cuál es mejor modelo. Yo sinceramente no sé por cuál decantarme. Están muy igualados. Si queréis más comodidad y para ti el ascensor de proximidad es importante tenerlo. Te diría que escojas los Air Dots. Y si quieres mejor ajuste y una duración de la batería mayor. Pues escoge los Neo. Cualquier duda que tengáis decírmela en comentarios. Yo responderé lo antes posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.